Y este sábado un club de motociclistas llevarán a cabo un evento para la recolección de fondos para ayudar a una víctima de cáncer. Se trata de Rosemary Arviso, quien sobrevivió al cáncer de mama, pero de manera reciente. Le informaron que ahora tiene un cáncer en sus huesos, por lo que una vez más Rosemary tiene que luchar por su vida nuevamente, pero no lo hará sola, ya que tiene muchos amigos y familiares, como la familia del Grupo de la Orden Fraternal de Águilas 398. Aquí en Yuma, quienes llevarán a cabo el evento en su beneficio durante este sábado a las 9 de la mañana, quienes tendrán un recorrido para pedir fondos para sus gastos médicos. El evento será en la calle Segunda y Avenida Primera. En Yuma, hablamos con Nayael y Cázares del Grupo de Motociclistas, quien nos dice la importancia de ayudar. Es importante, primeramente, para ayudarle a las personas de nuestra comunidad. Y si hay otras personas que necesitan ayuda también, están bienvenidos a venir a hablar con nosotros y nosotros les podemos ayudar igual. Pues ahí lo tiene, es momento de ayudar a Rosemary Arviso. Y si usted no puede asistir al evento, la familia organizará un GoFundMe. Solo busque con el nombre Rosemary Arviso para donar. Gracias. Gracias.